Antes de empezar el vídeo, chavales, os tengo que recordar una cosita, una cosita que encima os va a encantar Y es que para los que pulsáis este botón, sí, este botón, el botón de suscríbete aquí a mi canal Que pulsáis muchísimas personas al mes y este botón, wow, maravilla, eh, como lo sacaba ahí, eh Bueno, y este botón de like en este vídeo, ya sabéis que hay un sorteo activo, ¿de qué? De una Play 4, una FIFA 18, un mando extra, PC Plus durante un año, una camiseta de tu club favorito, un balón firmado para toda la Crazy Crew y una silla gaming Casi nada, ¿se puede decir más rápido? Pero no más claro Así que ya sabéis, si todavía no estáis participando, no sé a qué esperáis, no sé a qué esperáis que el sorteo sigue activo Os dejo el enlace en la descripción, ahora sí, dentro vídeo Tus monedas en tu cuenta mucho más rápido con IGVAL, de código descuento y enlace en la descripción Consigue tus juegos y códigos live en G2A Muy buenas a todos, aquí de Otros Pollos, bienvenidos a un nuevo reto de... ¿Estás aquí a tomar por culo? Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo reto de fútbol, tenemos por aquí a Gerardo José y a... Yurí, lo primero, voy a responder una pregunta antes de que me la hagáis, después de esto ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, primero, voy a decir una cosa de sobre Chicho y es que últimamente, bueno, últimamente no, de aquí a... A no sé qué pasa algo, lo vais a ver menos, mucho menos en los vídeos A lo mejor lo veis en uno o dos vídeos a la semana o a lo mejor en ninguno Bueno, alguna semana no veis ninguno, ¿no? Sí, o a lo mejor no la sema ninguno, porque Chicho, bueno, pues, no... Es el único que no tiene pensado lo del tema del canal de YouTube Y, bueno, pues, ha encontrado trabajo, cosa que nos alegramos ¡A los chichos! Entonces, eh... Podrá venir algunos lunes, pero no todos, pero bueno Así que, pues, volvimos a C7 Vamos allá, vamos a hacer un pregúnto de Nervos Pollos, chavales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, eh... Un, bueno, pase con la pelota de yoga Y rematar, podemos hacer un toque de control ¿Qué hace el otro? ¡Ah! ¡Mira! ¡Uy! ¡Ya! Cuando sales a correr, tú emocionado después de dos años jugando al LOL sin parar ¿Qué hace el otro? ¡Ah! ¡Rupido! Uno nos la pasa con la pelota de yoga y podemos dar un toque O un control Girarnos, chutar O... O si te va para chilena y quieres hacerlo la primera chilena, pero solo un toque Eh... Permitencia La persona tendrá que estar aquí Relaja Es muy natural relajarse cuando está un hombre y te va pegando Y el que pega elige La persona tendrá que estar aquí y podrá elegir entre un collejón O... ¡Bam! O un chocón O un Kodakau Bueno chavales, pues vamos allá No olvidéis, bueno, si queréis otra pregunta y respuesta ya sabéis Tenemos que llegar a 30.000 likes Prometemos decir cuánto le mide el pene a Gerardo en la próxima Pero lo sacamos Es fácil No olvidéis dejar vuestro like, no olvidéis suscribiros, activar la campanita de palabra Pero lo tengo en los vídeos y vamos allá Cabrame Let's go ¡Bueno, mi turno! ¡Bueno, mi turno! Joder ¡Bueno, mi turno! Vamos a ver que tal que me habéis preguntado hoy Vamos a ver esas preguntas, todas son de sexo, hijos de puta Pero bueno, ya va A ver, ¿qué pasa? ¡Ojo! ¡Uy! Bueno, el paseo no ha sido lo mejor del mundo, pero... Te pongo el falcón Toma Por cierto, antes de que lo digáis Sé que muchos me ponéis Decir las preguntas Pero es que si pusiéramos todas las preguntas habladas El vídeo duraría la vida Leer rápido Entonces, intentaré dejar el cartelito de la pregunta un poquito más de tiempo, chavales Un trébol Un trébol y una frase Aquí lo estáis viendo Y bueno, mi número de la suerte y tal ¡Qué buena esa, tío! ¡Uy! ¡Se le fue! De caso delante ¡Pues mira! El gordo se quita He perdido 12 kilos Mira Te he hecho un... No, pero el gordo se puede remediar El todo, los gilipollas no Y consejo Sobre todo hacer las 5 comidas bien Es que yo comía muy mal antes Yo por ejemplo No desayunaba tal Y desde que estoy a... Y sobre todo a moverse Moverse Ahora estoy empezando a correr No me puedo ni mover la pierna Estoy empezando a... ¡Es buena! ¡Uy! Se le fue el control Se va a caer la marca del collar Tuve una mala época de mi vida Ya lo expliqué en algún vídeo No voy a entrar en temas personales Porque a nadie le importa No lo tengo claro Pero tuve una época mala Tanto con mi familia Como diferentes temas Pero se pasó ya a día de hoy Por mejor que nunca Vaya ¡Más feliz que nunca! ¡Si te callas! ¡Oh! No te calles Yo te quiero Deja like y eso Cuidado con este que está loco Estaba claro ¡Estaba clarísimo! Para empezar Opino que Fuera de temas y tal A lo mejor el personaje es muy bueno Lo que se ve Detrás de la pantalla Un puto machista de mierda Hablando claro a Dalas Y Wismichu hizo Lo que mucha gente se calla Yo creo que Nunca podemos llegar a pasar Lo que pasa entre dos personas Claro Cien por cien seguro Porque uno puede decir una cosa Otro puede decir otra Pero también tengo una cosa Si lo que Wismichu dice Es verdad Que parece que es verdad Que parece que es sincero Que parece que tal Es para reventar la cabeza a Dalas O sea claro ¡Ojo! 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 ¡Que gola! Se ha hecho polvo la pierna Pues mira Aquí me hago autospam En la descripción tenéis Mi canal Esta es de una serie que se llama Highpost en forma En verdad te estoy haciendo por mi salud Pero también por ayudar a motivar Y os digo una cosa Me llegan mensajes día tras día Al Instagram De gente que está intentando hacer lo mismo que yo Es más o menos me ha llegado un chico Y están perdiendo también kilos conmigo Así que me motiva un montón Estoy súper bien Súper a gusto Y mejor que nunca Bueno chicos gracias por las preguntas Esperemos que las siguientes Más ha salto antes ¡Mmmmmmm! ¡Ojo! ¡Ojo! Buenas tardes, buenos días, buenas noches Bueno, vamos a intentar marcarle buenas Gerardo ¡Oh! ¡Oh! ¡Uhhh! ¡Ya que cerca estuvo eso! ¡Oh! ¿Me ha dado más en el hueso? Que lo quiere siendo lo que es ¡Si lo he notado! me dijeron que hay un gato no dime que bueno bueno es que puede ser varios yo hice otro hasta que tuvo novia y ya dejé de pensar pero hubo un momento que pensé lo que pasa es que el termino sexual de Chicho no es gay y hetero o tal es en plan hollero sabe osea ve un hoyo y ahi va osea diria que Juanqui porque se me lo ha lanzado con la chica y decir que tiene que ver bueno pues cada una chica no te lanza ni eres mas timido pues a lo lo mejor puede ser y luego saltan pollitas por el grupo en plan y luego por el grupo en plan broma me ha salido una risita cuando uy mira me ha dado aqui principalmente porque no estaba a gusto con lo que subia no me gustaba es decir me gustaba hacer retos pero a la hora de mi mente pensar que a vosotros os distraia mas entraba si el canal disfrutar pues no lo via tan tan asi tengo pensado un tipo de canal que cuesta mucho porque es muy dificil muy dificil no muy largo de grabar y pronto volvere ni hoy ni mañana pero pronto volvere ojo que entra uff es que en su epoca mala de Javi digamos se ha querido a Javi pero ahora mismo no se ha querido ninguno como mucho pues por tener a lo mejor menos confianza que con el resto se ha querido a Yuri pues el nuevo pero tampoco lo quiero sacar ojo ojo hijo uyy que parada uno dejara a Marina y otra ya va ya va no hombre eso lo que quisiera es la pregunta a uno le pegaria una paliza y luego dejaria de hablarle y dejaria de ser su amigo y todo eso primero va a cerrar y luego va a pegarse la paliza a ver yo creo que Juanqui contara como maltrato animal jajajaja ahi va eso ooooh como se la paro por la forma de ser mi via con Jordi porque es el que puede ser que donde te quiere ir tu ah con quien no con Juan Carlos jajaja Gerardo y yo acabamos por ejemplo vivimos junto con el acabamos pegandonos con el porque limpiar e hicieron estas cosas verdad Se ha pasado tres pueblos Ha sido un placer estar aquí, me he llevado cuatro collejas No, tres collejas, dos, dos collejas y dos Mirá, le he metido un boleto a Gerardo que me ha salido mal Así que ahora a Gerardo, pues Le darán collejas y eso sí falla Bueno, pues ya está aquí el roba novias guy Bueno, soy Juanqui, chicos Thank you Es que ha sido una palita de pensión muy rara Para quitarme blanco, porque si me lo cortaba normal No se me quitaba, y me había cansado de tinte, la verdad JK es un aventurero, chicas Va de flor en flor ¡Ojo! Algo más que decir ¡Oh, rey! ¡Qué marcado gol! ¡Ojo, ojo! ¡Ay, ojo, ojo! ¡Eso sí que era marcada, eh! ¡Hostia! ¡Hostia, no! Mójate, ahí está, el mojarse Ahí estamos, a Yuri por nuevo Y a Chicha por trabajador ¡Estupendo! ¡Ooooh! ¡Dani, Fifa! ¡F-Bax! ¡Para jugar con el alfifa! ¡Tiene sentido la verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! He subido lo de hace mucho tiempo, pero tiene orgullo Yo te contesto como si no supiera lo que eres Pues una persona seguro, vamos a dejarlo ahí Pues no sé, yo vengo y digo Soy así, y punto Venga, hasta luego Ya he acabado Bueno, pues nada, cabrón A ver qué preguntita me habéis hecho A ver si esta vez hay menos de sexo, ¿sabes? Porque 8 de cada 5 preguntas son sexuales para mí ¡Ostras! 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 Pues ya estaría Vamos rica Que me caiga muy mal, hombre Pues la alas pues no me hace gracia, ¿sabes? Porque... Pero tampoco me gusta en plan... La gente que hace clickbait y eso No, no me parece que el clickbait sea bueno Hay gente que dice que sí, pero a mí no me parece eso En cuanto os despisteis os meto 8 seguidos, cabrón Ahí ¿Ves cómo era bien el pase? Echar de echar en plan... Tampoco Porque... No es solo echar la clickbait y tú También se va a YouTube y todo Pero cuando tuve la de esto con Javi Obviamente, pues... Estaba muy enfrentado Pero bueno... ¡Oh! Mira... Os lo voy a explicar Hace unos veinti... Unos veinte y nueve meses Mi padre... Le metió todo el puerro En el melocotón de mi madre Un... Bichito... Llegó... ¡Fecundo! Pues eso... Soy yo para ahora ¡Anda mi madre! Pues yo no sabía eso ¡Madre mía! ¿Cómo está? ¡Está intratable! Bueno, justo cuando terminé de estar lesionado ¿Cómo te recuperaste? Sí, cuando me recuperé Me pesé y pesaba 83,5 o algo Y al día de hoy Peso... ¡Hoy! 78,5 Policía dieta ya... Si encima le ayudas estamos jodidos Si el resto del grupo se queda sin trabajo ¿Los acogerías en su casa? ¿Los dejarías morir? Pero... ¡Escucha! O sea... O vivir en tu casa o morir por siempre ¡Claro! O sea... Yo que se fuera toda por tu lado Mira si es buena persona Bueno, chavales, pues nada Dejo al siguiente La verdad que las preguntitas están bien interesantes Y me alegra que pongáis nuevas preguntas El que me ha preguntado que quién soy... ¡Hola! Bueno, chavales, mi turno, vamos allá Vamos a ver qué preguntitas nos habéis hecho Y a ver si... Conseguimos un tira Gerardo en la portería Bueno, chavales, mi turno, vamos allá Vamos a ver qué preguntitas nos habéis hecho Ahí va, ahí fue ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Los pernos piernas! ¡Hostia! Jota que murió segundos después de terminar el reto Vale, el collar... Es un... Lo tengo desde hace... Muchos, muchos años Y... Lo malo es que ya se está desgastando Bueno, es una... Runa céltica Y... Lo que pasa es que ya se está desgastando Y seguramente me lo quitaré y me lo tatuaré Porque... Porque ya se está desgastando Y es lo último que me regaló mi madre antes de morir ¡Hostia, hijo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! Eh, sí, es más Eh... Pues no sé si lo sabéis Dentro de poco subiremos un vídeo aquí al canal principal En el que enseñaremos una nueva zona Que hemos creado en la oficina Basada en el segundo canal Que se llama... ¡Kensi Crew Place! Vale, os lo dejaré también en la descripción Para que vayáis a verlo Y estoy... ¡Viciadísimo! Aparte del FIFA que juego con Jordi y demás Al player un nuevo Chicos... ¡Oye, os va! ¿Se ha explicado? Chicos... Chicos... ¡Me pago! ¡Oh! ¡Hostia, que me caigo! A ver... Por que... Claro... ¡Hay muchas razas de perros! ¡Ja, ja, ja! Entonces... A vez un Chihuahua Yo creo... ¡Que Macgregor es más listo que Jordi! ¡Que es un perro! Eres más inútil que una cerveza sin alcohol Se actualizará Lo que pasa es que estamos esperando Esto es sorpresa Hemos creado un imagotipo, ¿vale? Una firma de la Crazy Crew Que es como un logo, ¿no? Como un logo de la Crazy Crew Y dentro de poco habrán nuevas camisetas Y nuevas cosas con eso Cuando Yuri tenga una de las nuevas camisetas Haremos foto otra vez Bueno, lo haremos todo seguramente Y renovaremos el banner Así que chavales, esperemos que os haya gustado Vamos a ver quién le toca ahora Creo que Gerardo Gerardo, Gerardo, y vamos allá Bueno chavales, me toca a mí contestar vuestras preguntitas A ver si no me llevo muchos collejotes o chompis O cola caos, como dice el poncho ¿Por qué no? Cuando se retire, bueno Que no, pero que no se retire Hay una leyenda Que un hombre de la Crazy Crew No voy a decir nombre ni que tenga el balón O que tenía Le hizo un cañón de taco Y le ganó en su propia casa Y estaba gerardo por cero Hostia Pues si yo no tengo gorra Eh, míralo, míralo Bueno, pero hasta hace poco era porque no sabía Pero porque tenía el pelo muy largo Y no podía peinarlo S.B. piensa rápido Es que en verdad hay que pensarlo mucho porque dices ¿Uno o cinco vidas? No Pero no es que son cinco vidas Bueno, no, siete Siete contando Tal vez en qué situación estuviera Pues me elegiría a mí Y salvaría a los demás Pues pesado Jordi Por su tontería No soy pesado, tío Tío, cuando te pone a chillar con el FIFA Tío, te mataría Bueno, bueno, te mataría Me cago en la puta, campeón de mierda Yo campeón Y cabezota He hecho bastante cabezota Y cuando a veces no la tiene Y insiste en que la tiene Y no la tiene Uy, que si lo mete, chaval Tampoco de pegar, tampoco Cuando más nos hemos picado En plan de todo Hemos hecho aquí partidos Sí, que no se ha visto Los más picados son los partidos Y por ejemplo al Chicho A veces le digo Es que no le pone ganas a las cosas Y esas cosas Porque en verdad no le pone ganas Es que... Que te calles Bueno, chaval Es mi primer Mi primer preguntas y respuestas Yo no habéis Papi, que me estaba tocando los cojones Y me va a picar ¡Quida, guida, guida! ¡Oh! ¡Oh! Pues se siente muy bien Estaba subiendo Se siente muy bien ¡Oh! Por loco, todo loco en la rodilla ¡Oh! Estaba feliz Y a la vez nervioso Porque era algo como Hostia Que... Que quieren que entre Y eso Y estaba nervioso Y feliz No me oigáis Estoy retenido Contra mi voluntad Por favor ayuden ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Han me quedado 200 toques? ¡Ah! ¡Es que me de zorino! ¡Ah! ¿Por qué te deja? ¡Uy! ¡Me he respetado! Pues sí, la verdad es que sí Las criticas siempre están Y quieras o no afectan en todo Pero se superan La ventaja de Jordi Es que al no saber leer Se cree que nadie le critica Es tonto pero feliz ¡Uy! ¡Oh! ¡Le engaño! Pues sí, la verdad es que estoy pensando En hacerme un canal Además Le estoy dando unas vueltas Y de aquí a un mes Dos No sé Por ahí más o menos Y el contenido pues Quiero que sea un contenido Bastante variado Y que no se quede centrado Solo en las cosas ¡Oh! ¡Ah! ¡Está superado! Escucha, por lo menos Creo que no se ha visto en cámara ¡Oh! ¿El tonto? A ver, ven aquí Yo no soy tonto A ver, yo hago gracia Es diferente ¿El guapo? El tonto ¡Oh, sí, Gerardo! ¡Oh! 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 El sexymbol Vale Lo sabía Lo sabía La sombra Si no se La sombra El trabajador Si, el trabajador El trabajador Buerte ¿Este viendo esto? No todo lo tiene ¿Tímido? ¡Oh! ¡Oh! ¿Ha tenido que doler?! ¡Han tenido que doler?! Que diga joven que ha sexes Sí, polegios es tímido ¿Eh? Sí, pollo pues no sé El... ¡Pollo es el pelú! Pues nada chavales Espero que os haya gustado Y... no sé ojo ojo no esta grabando lo que va esta grabando lo he quitado y ahora lo pondré bueno chavales hasta aquí preguntas y respuestas esperamos que bueno para la proxima sean no ha estado mal eh no ha estado mal pero bueno tampoco es así antes osea lo que queráis osea que saber de nosotros o un poco de todo esperemos que os haya gustado chavales esperemos que hayáis machacado el botón de like si vamos a 30.000 likes hacemos otro pyr cuando lleguemos subiremos una foto cuando lleguemos subiremos una foto en insta de otro pyr así que gracias a todos los que habéis visto el like no olvidéis de suscribiros y activar la campanita para no perder ninguno de los videos un saludo y hasta el proximo escuchame pica un monton eh jordi ha pedido un huevo g pollo se macho corto el video de tanto ver tu canal me van a recetar colirio que alivio la crazy crisis muchos comercios en unos veo en el desayuno por la tarde y en retos nocturnos este es mi trozo siempre leal antes jugaba con un mando y ahora en cambio juega en la vida real en la cumbre ya es costumbre porque se la saca son futbolistas o especialistas de yakas son futbolistas o especialistas de yakas